Me llegaron las alertas, se lo digo en general Soy el mini pa' que sepan, aquí sigo en Culiacán Yo soy mil por ciento chapo, jamás me voy a voltear Eso es lo que muchos sueñan, es lo que muchos quisieran Aquí sigo dando guerra, para los que me echan tierra Andan hablando de más, les voy a arrancar la lengua Tenemos las herramientas, los equipos y la gente Todo lo que hemos logrado, todo es gracias a los jefes Vieron confianza y apoyo, y esto siempre se agradece Solamente un movimiento, mientras la cosa se enfría Seguimos con los menores, soy cien por ciento chapiza Aquí sigue el diecinueve, a lo que los jefes digan Voy a dejarles muy claro, todos estos habladores Sigan levantando falsos, acá les pone el garrote Aquí los voy a apuntar, por querer manchar mi nombre Nunca he dicho que soy jefe, pero tengo el liderazgo Al menos para mis plebes, de los que yo estoy a cargo Por ellos vamos al frente, con la bandera del chapo Nosotros no extorsionamos, eso es publicidad falsa En base a nuestras labores, jamás soltaré las armas Sigan haciendo mitotes, pa' fusilarlos con ganas Sé que me busca el gobierno, cuando me los he topado Solamente me defiendo, yo no los ando buscando Seguimos en el terreno, porque de aquí no nos vamos